Y esto va para todos los cumbiamberos de México Colombia Suena y suena y dice y dice Diego Martínez ¡Muy no más! Y para el Dr. Amado Vega ¡Hasta allá está el mismo! Y esto sí es cumbia, nueva luz ¡No te conozco, ya te conozco! ¡Cumbia! ¡Suena el hijo! ¡La cumbia, la cumbia del cuco! ¡Jepa! Y de Hidalgo ¡Para todo México! ¡Suena y suena! ¡Suena y suena! ¡Suena y suena! ¡Aquí de Hidalgo! ¡Suena y suena! ¡Aquí de Hidalgo! ¡Aquí de Hidalgo! Gracias por ver el video.